To' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original To' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original No confundo un lobo con un husky Ni los diamantes con su aroki Tú no das miedo, tú no asustas a Maywasoki Pero me enganché la glow por si la moqui Yeah, 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 tu gatito nuevo Lo tiro por un risco, dile que eso no es Gucci Que ese tigre está visco, él baja con las claras Yo bajo con las Hermes Dile que la Supreme, lo que dice el Superman Aquí somos Tiger Flow, tali, tali La perco y la pali, pali Ha rebatao, ya me siento rata, gangali, tali La cartera made in Italy, tali Obras de arte como Dalí, Dalí Original, mi flow, me sobra piquete Tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete Y yo to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Yo to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Mi combi Versace, toda original Si no es así, no mable, de esos no las voy a comprar Yo tengo una gata que tiene otra gata y le gusta cambiar Y las dos son bellas que a ninguna le gusta fumar regular Muy original, conmigo no puedo enfrentear Cuenta de banco, comparar Si tiene cojones, dale, me toman o cabrones Me avisan si quieren guerrilar Yo soy, boqui sucio como Luigi Nunca fe y siempre origi Claro como a Juan Fiji, yeah Y esa camisa tuya la mandaste a hacer Que fui a la cuchilla y en la tienda no la pude ver Tu flow es pirateao, medio descontinuao Hoceando como la puta, to' lo tuyo es chopiao Yo vengo del pasado, presenta y sigo duro La maravilla, puede que es un dios en el futuro Yo to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca he sido original Ah, yeah To' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca he sido original Yeah Bueno, ustedes saben ya Easy 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 Anda Jeje Jeje Todo lo que me pongo es original Cabrón, yo soy original Ah Un hijo de puta original Todo lo que me engancho es original Ah Ah Bendecido